El tema educación, porque el martes en Cava, en Ciudad de Buenos Aires, un grupo de estudiantes volvió a la enseñanza presencial. Hubo unos intentos previos que no autorizó el Gobierno Nacional, finalmente ya dos meses de terminar el ciclo lectivo hay alumnos que pudieron volver a la escuela. Vamos a charlar con Irene Kitt, el referente del Observatorio Argentino por la Educación y presidenta de la Asociación Educación para Todos. Ya le damos la bienvenida. Gracias, Irene, por este contacto. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. Buenas tardes. Siempre que dedican a la educación un ratito, estamos muy contentos. Gracias. Es verdad. Aquí Julián y Macio, Marisol Venegas. Bueno, para hablar de esto, ¿no? Ya Cava logró, al menos con un grupo de estudiantes, volver a la educación presencial. Si así se dispusiera, ¿está el sistema educativo preparado para volver? Bueno, primero estamos, todos sabemos que más allá de nuestros deseos, estamos muy limitados por las condiciones sanitarias. Pero, y eso no depende de los educadores, ¿no? Pero creo que hay una parte muy importante de la posibilidad de volver, que todos anhelamos realmente, que creo que hay que valorar mucho en estas vísperas del Día de la Madre, que es esa manera distinta creo que tenemos mucho para aportar en una alianza nueva entre familia y educación, ¿no es cierto? Porque los educadores, creo que las familias valoraron mucho el trabajo de los educadores este tiempo, y a la inversa, también los educadores han descubierto un renovado compromiso de las familias por la educación. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a volver, pero todavía falta mucho para que podamos volver a esa rutina que ahora añoramos, que era levantarse a las seis y media de la mañana, preparar el desayuno, la mochila, la carrera de los guardapolvos, los uniformes, eso que antes a lo mejor nos fastidiaba un poquito, vamos a tener que esperar seguramente un buen tiempo hasta retomar. Totalmente, vos sabés que decís eso y recuerdo a mucha gente que al principio de esto, cuando pensábamos que iba a ser livianito, decían, bueno, no me va a venir mal una, dos semanas de quedarme en casa y de laburar online. Obviamente no sabíamos la que se venía. Irene, algo que no ha quedado tan claro, por lo menos para mí, los chicos en Cava volvieron, van a los patios, van a salones grandes, decían, no vamos a llevar docentes, porque el docente se sigue teniendo que meter con lo virtual, sigue teniendo alumnos de manera virtual, no le podemos pedir las dos cosas, van a venir profesores de educación física, directivos, la cosa es que vuelvan a insertarse. Finalmente, ¿quiénes están a cargo de esas clases? ¿Profesores? Bueno, cada provincia, ustedes saben, son las provincias las responsables de la administración directa del sistema educativo, cada provincia está tomando decisiones particulares. Por ejemplo, en La Pampa están los alumnos del último año de escuelas técnicas, y los alumnos que se habían desvinculado, están volviendo a clases presenciales con los profesores, en grupos pequeños, alternos, en el caso de Formosa, las escuelas rurales más aisladas, donde los docentes viven cerca, es decir, que no es que van desde la capital hacia las localidades, también recuperaron clases presenciales en esos sectores prácticamente con una normalidad absoluta, es decir, cada jurisdicción, cada provincia va a terminar de tomar decisiones. Hay muchas provincias donde sí hay docentes al frente de los estudiantes. Así que, bueno, en cada provincia lo decidirán. Irene, ¿no crees que se debió pensar un plan antes? Porque, bueno, ya estamos sobre el final del ciclo lectivo. ¿Se debió pensar un plan antes? Siempre recuerdo una comunicación que tuvimos con una mendocina en Alemania, que decía, lo que me llama la atención de Argentina es que no hay un plan para el regreso. Acá en Alemania hubo un parate, los chicos no fueron a la escuela, pero sabíamos que volvían, tarde o temprano volvían, y así fue. Se montó un plan, determinados días de la semana, determinados grupos. La cuestión es que los chicos volvieron a las aulas. ¿No debió pensarse antes un plan? A ver, con el diario del lunes todos podemos acertar y adivinar. Claramente, estamos ante un desafío que es un desafío muy duro y muy exigente para algunos grupos en particular. Por ejemplo, siempre hablamos de los estudiantes que egresan, pero yo quisiera agregar, por ejemplo, una preocupación muy especial por las familias que tienen niños y niñas jóvenes con discapacidad. Claro. En estas familias, que ya de por sí es con mucho amor, pero hay una atención y una exigencia muy particular por acompañar a un niño que tiene una discapacidad motora, o es ciego, o tiene una sordera. Y para esos niños en particular, para todos los niños, pero imagínate para un niño cuadripléjico cuya única salida e interacción o su salida principal e interacción era ir a la escuela, que desde el señor que lo venía a buscar con la camioneta, con el transporte para llevarlo a la escuela, ya era su salida al mundo. O sea, hay algunos grupos que demandan nuestra atención para volver cuanto antes de una manera cuidada, de una manera protegida, de una manera respetuosa. Y coincido que tal vez estamos todos como muy ansiosos de conocer cuáles son los pasos de ese plan. Lo que sí, diciendo que hay algunos grupos, como estos fundamentalmente, que terminan la secundaria, o estos grupos con educación especial, la verdad, sinceramente, creo que ya este plan es un plan para trabajarlo mucho ahora, en diálogo familia-escuela, y empezar el ciclo lectivo del año que viene de una manera totalmente previsible dentro de este contexto de incertidumbre, pero previsible, unos días uno, otros días otro, turno a la mañana, turno a la tarde. Ya tenemos mucha experiencia de muchos países que han podido generar un retorno progresivo a la presencialidad, que los docentes añoramos, los niños necesitan, y que nos va a permitir recuperar y convertir en aprendizajes más sistemáticos todo lo que se aprendió este año en casa. Irene, rara la pregunta que te hago, porque nadie sabe qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar la semana que viene, dentro de un mes. Pero yo creo que muchos padres, muchos alumnos, nosotros mismos estamos con la pregunta en la cabeza de, bueno, ¿cómo va a ser marzo? Si para la vacuna faltan seis meses, siete meses, ¿cómo va a ser la vuelta a clase, siendo que estamos cerrando con algunos que tienen una cita presencial, otros todavía no? Bueno, el 5 de marzo, el 28 de febrero, cuando vuelvan los chicos, ¿qué imaginás o qué indicios ya hay de lo que puede ser? Sí, yo lo que creo es que, por una parte, los protocolos sanitarios se van a ir ajustando. Hace una semana era imposible viajar en avión, ahora aparecieron protocolos que permiten viajes en avión y viajes por transporte terrestre, aún con muchos recaudos. No son para todos, pero hay muchas posibilidades de empezar a viajar de esta manera. Entonces, el año que viene, para las clases, creo que nos vamos a tener que organizar para dos cosas. Primero, garantizar alguna forma de presencialidad para la mayor cantidad de estudiantes, esta es una. Dos, usar todas estas herramientas virtuales para poder convivir con esa diferencia de recorridos que van a haber tenido distintos estudiantes y poder decir, bueno, ¿para qué es súper importante encontrarnos? ¿Para repasar una lista de hechos históricos aislados? ¿O para aprender de memoria las tablas? ¿O el tiempo de encuentro de clase va a ser para aprender a pensar, aprender a razonar, interactuar con mis compañeros para poder resolver problemas y activar nuestra inteligencia social unos con otros? Yo creo que el gran planteo del año que viene es decir, vamos a tener menos horas presenciales, no tendríamos que aceptar nuevamente una renuncia absoluta al encuentro presencial. Aceptar que va a haber limitaciones en el encuentro presencial. Ahora bien, ese encuentro presencial, ¿para qué cosa va a ser importante guardarlo? Insisto, para cosas que se pueden aprender en casa, o usando la computadora, o leyendo, ese tiempo que sea para que los estudiantes, junto con sus docentes, activen sus capacidades de aprender a pensar, a resolver problemas, juicio crítico, es fundamental. Cambiar un enfoque de contenidos, 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 por un enfoque de los contenidos, se insertan en unas situaciones que los docentes como profesionales tienen que guiar en sus estudiantes. Excelente, adhiero a todo lo que planteas, ¿no? Y creo fehacientemente que es lo que se debieran plantear y no que arranque el año que viene sin esto resuelto. Hemos hablado de lo que esperamos que se venga, el observatorio. ¿Qué ha visto que ha dejado la pandemia, además de la brecha tecnológica de manifiesto? Sí, o sea, estas cuestiones, como tú dices, la desigualdad existe, existe también en el plano del acceso a los recursos tecnológicos, así que no voy a abundar en eso, y me gusta como cerrar esto desde lo positivo. Un poco lo que comentaba al principio, prácticamente 8 de cada 10 familias valoran, valoran lo que, el esfuerzo que los docentes han realizado, y a la par, 5 de cada 10, es decir, unos cuantos de esos que valoran el esfuerzo que los docentes han realizado, sienten que sus hijos, sus hijas, han perdido potencia en los aprendizajes en función de esta modalidad virtual, es decir, anhelan volver al encuentro presencial y anhelan esa posibilidad del encuentro con los docentes. Han aprendido a acompañar a sus hijos de una manera que no se imaginaban, este día de la madre, tendría que ser madre y maestra, ¿no? Para, no sé si ustedes tienen niños en el hogar, yo ya soy abuela, o sea que ya es el problema de mis hijos, no es el mío, el de atenderlos en el día a día de la escuela, pero bueno, es como para decir, el día de la madre y maestra, este próximo 18 de octubre, pero insisto, creo que lo más importante es pasar un plano de diálogo donde la escuela no, podamos remover eso que a veces sentimos en la escuela, que las familias no se comprometieron con la educación, ¿no? Que no, uy, no, lo que pasa es que los mandan como si fuera una guardería, no les interesa la educación de sus hijos, están desinteresados, los ponen adelante el televisor y ya, y por otra parte, a veces las familias, decimos, los docentes, sí, claro que tienen su horario de clase, sus vacaciones y demás, y al ver el caudal de trabajo que nos llega, nos da, hemos cambiado mucho a veces esas representaciones, Irene, perdón, pensé que había cerrado, ¿se está pensando o se pensó en dar clases en el verano, en enero, por ejemplo? Yo creo que se puede haber pensado, pero creo que es prácticamente imposible, salvo para estudiantes que tengan que egresar, digo, creo que hay muchos que tenían un plan posible para seguir estudiando el año que viene, o que necesitan su certificado de secundario porque quieran ingresar, qué sé yo, a las Fuerzas Armadas, o porque quieran empezar a estudiar, o trabajar de otra manera, entonces, en forma generalizada, es muy difícil, porque los docentes necesitan vacaciones también, esto es muy difícil de modificar, el sector turístico también es otro sector, ustedes, una provincia que también, todas las provincias, o una gran cantidad de las provincias, necesitan ese respiro turístico, y la verdad que la población está muy fatigada, yo creo que en términos estratégicos, sabiendo cómo funciona nuestro cerebro, nuestras emociones, creo que es bueno descansar y cortar un poco, pero a la par, y ya para cerrar con lo que ustedes decían hace un momento, necesitamos un plan, necesitamos una hoja de ruta, aceptando que la hoja de ruta, ya sabemos que la naturaleza nos hace así un plumazo, claro, nos borra todo lo que hagamos en la hoja de ruta, pero bueno, pero hace falta una cierta hoja de ruta, sí, está muy bien, sí, y hace falta esa información, que de un horizonte, de cuando los chicos, al menos van a poder volver, a recomponer ese vínculo social al que hacías referencia, que es muy importante, Irene, ha sido un placer hablar con vos, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes, y bueno, que disfruten el lindo fin de semana que parece que se viene. Gracias Irene, y feliz día del dominio. Gracias, sí, muchas gracias. Que andes muy bien, chau. Hasta luego. Pasaba Irene Kid, de la Asociación Educación para Todos, y del Observatorio, también dando algunos detallitos, para algunos puede haber clases en enero, para los que estén más complicados, necesiten un certificado, para líneas generales, no. Aunque ella decía, conocedora de cómo funcionamos, no sería lo ideal, la población está agotada, de todas maneras, me gustaba y coincido plenamente, ya lo dije, en esto de que necesitamos un plan.